Que mi besito de pronto te sirvan de amigo Ay, yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé, cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo, cómo hacer pa' no quererte Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto, va a ser cuerpo tuyo que a mí ya me tiene En un ratote, voy y te acurruco, yeah No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, no Estamos live como YouTube, conecto como Bluetooth Si me dejas yo soy la aguja y tú mi muñeca putun-tun Yo te quiero pa' mí, mi, si me dices que sí, sí Me muero y me desmuero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en dieciséis pa' morirnos de frío Likey Y Gracias.